Puede que no quieras escuchar Pero vengo a decirte lo que siento de verdad Ese hombre que tú dices que te quiere no es real Él no te sabe amar Quiero proponerte una vez más Que apuestas por lo nuestro, dame la oportunidad Él tiene mil amores, no se quiere enamorar Y tú mereces más Alguien que en tu despertar Te llene de besos y felicidad Te lleve de la mano hasta el altar Tú te mereces más Hoy te quiero confesar Que para mí no existe otra igual Por eso te propongo una vez más Otra oportunidad La vida es una sola hay que vivir Ya no me hagas esperar Él tiene mil amores por ahí Y tú mereces mucho más Yo te puedo hacer sentir Yo puedo regalarte el universo para ti Bajarte en los planetas y eso a ti te hace feliz ¿Qué más puedo decir? Te tienes que decidir Si te quedas con él o si te decides venir La vida es una sola y la tenemos que vivir No me hagas esperar Alguien que en tu despertar Te llene de besos y felicidad Te lleve de la mano hasta el altar Tú te mereces más Hoy te quiero confesar Que para mí no existe otra igual Por eso te propongo una vez más Otra oportunidad Mami, dame una oportunidad Él no te quiere como yo La vida es una sola hay que vivir No me hagas esperar Por eso insiste que quiero una vez más Una oportunidad Déjame intentar Tan solo te pido otra oportunidad Después de dar vueltas